una joven que se ha hecho viral que ella dice que su sueño es conocer a tecachi verdad a yaylin está embarazada y ha llamado mucho la atención la vi como una barriguita como una joven embarazada ella dice que su sueño conocerlos a ellos vamos a ver si ellos quieren conocerla a ella y le cumplen el sueño vamos a escuchar el vídeo las bendiciones estoy haciendo este vídeo porque quiero que existen hay y ya él y la más viral sean los padrinos de la barriga ya que yo quedé embarazada cuando fue apoyar asistir en el palacio de la justicia el bebé obviamente tiene su padre pero yo fui con él con la intención de conocer a mi artista favorito que es sistina y entiende a mirar a mirar lo yo quiero hacer un anuncio aquí públicamente espérate para que la gente sepa yo yo quiero hacer un anuncio públicamente quiero que la perversa ser los padrinos públicamente de mi bebé mira muchachos estoy pidiendo un favor igual que la chica y yo no puedo relajando con la perversa pero mira esta joven ese es su sueño ojalá y yo sé que yo lo han visto en las redes sociales que puedan hacerle sus sueños realidad porque eso es lo que ella quiere quizá lo sabemos porque es tan complicado atención producción yo sé que no tienen esta musiquita pero luego en edición la vamos a colocar la musiquita de disney de los sueños atención joven embarazada los sueños se cumplen y te están escuchando no me gusta y entonces yailín y tecachi no te preocupes ellos irán al parto con un programa te llevarán una canastilla un bañito te van a llevar la gente no te estés relajando no pero ese es su sueño pero eso no es nada yo no te voy a dejar y 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